En algún momento de la vida todos nos hemos sentido con suerte En el momento en el que nos encontramos dinero En el momento en el que pasamos un examen sin estudiar En el momento en el que nuestro crush nos envía un mensaje Y también cuando nos sacamos la lotería Bueno, la lotería no se la saca todo el mundo Ok, 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 olvídense de la suerte que ustedes crean que ustedes tienen Olvídense de eso La gente que vamos a ver en este video Esa gente si tiene suerte Ahí va Oh, mira Holy crap, John Oh, John, John, John No, 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 ese es el guache Ok, eso es un trineo Un trineo, los muchachos Y pa' donde Ay, mi madre, no, 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 no Vete, señor, va caminando Oh, espérate, muévete No, no, no Cuando Dios está contigo Así se llama este video Espérate Oh, oh, oh Oh, ese O se iba por Por el barranco Ay, mi madre ¿Por qué? ¿Por qué tú haces eso, mi hijo? No 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 hagan eso ¿Qué va a pasar aquí? ¿Qué está pasando aquí? Freno Ay, Dios mío Ay, Dios mío Pero miren el carrito Ay Ay Oh, oh, oh No, no No, no Increíble Espérate ¿Qué tú estás haciendo? No Ay, Dios Me va a dar algo Tengo el corazón acelerado Espérense Esto no es pa' mí Este video no es pa' mí Ok Si él quería hacer eso Le salió bien Si él quería Pero estamos en una construcción Viendo Están haciendo algo O demoliendo algo No No, no No puede ser Ay Eso era un bebé No, no Ok Por poquito Miren pa' los lados Cuando vayan a cruzar la calle Vienen un carro Ay 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 Se metió en vía contraria Ahí Se salvó Se salvó Mira Ay, Dios Seguimos esquiando Pobre Ay, perrito Ay, perrito Está lloviendo La calle está mojada Resbaladiza Ay Ay Yo sentía que venía a poner mí eso Ok Miren el fotógrafo Es un fotógrafo, creo Por lo menos Dime que tirate la foto bien Por lo menos Nada más falta Que te quede borrosa la foto Ok Están surfeando A mí me gustaría surfear En verdad Algo que a mí me gustaría Vamos a ver ¿Qué tal? Oh Una gente O sea Estaba surfeando también Casi Ay, no Vamos a ver ¿Qué pasa aquí? Uh Espérate Seguimos en las motos Yo me quería comprar una pasora Pero yo Yo creo que no No sería lo correcto Ya Ay No Oh Mira Cayó en la Cayó ahí mismo No, no Ok Uy No No fueron la cabra Que se salvaron Fue él Oh No, no Ay Ay Doña 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 Mira Para los lados Un carro Ay No, no, no De che Al otro le dio Al de la cámara no le dio Pero al otro Estoy seguro de que le dio Oh Un día muy tranquilo En la calle Y de repente Me cruza Un carro dando vueltas El tren No, no Pero Espérate Pero eso tiene que tener como una Algo para detenerse Eso no puede ser así Cuidado con el bebé Cuidado con el bebé Cuidado El bebé Ay Me siento bien ya Se me baja un poquito el estrés Es mejor Me siento bien No se preocupe Seguimos Ay Pero por qué Que no miran Para los lados Ay 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 Oh Mira Hay una persona ahí No, pero iba a poner Ay, lo salvó el poste Lo salvó el poste Seguimos manejando Con la calle mojada Por favor No salgan Espérate Porque ¿Qué trompo es este? Viene, viene Ay 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 Ok Ok No, no No Y le dio como quiera Pero el susto es más grande El susto le dolió más que el golpe que le dio el carro Ok La basura No Y si tú andas con algo Mira tres veces para los lados No mire una sola vez Mira tres veces para los lados ¿Qué está pasando aquí? Mira No, no Mira cómo quedó ese camión Miren Cómo quedó Me gustaría saber cómo sacaron al chofer Un tiburón No Espérate Espérate No, no ¿Qué yo haría en ese caso? Yo no sé En verdad Yo creo que yo Yo me tiro ya Ven Niño, niño Chachuel Chachuel ¿Dónde está la mamá de ese muchacho? Ay 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 Espérate Pero Pero él quedó bien Me imagino que sí Salvó Se salvó Ay El de la paso Ay No No Esa tierra era penterrate Esa que cayó ahí Eso era penterrate Viene Ay Chachuel ¿Qué tú haces ahí? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Ahí viene otra Esa no explotó Pero eso era una granada también Ay no Ay no Ay Dios mío ¿Y qué fue eso? ¿Esa fue la bolsa de aire? No, no, no Espérate O sea Explotó el carro Y él quedó bien Ay mi madre Ay mi madre ¿Están todos bien? ¿Todo bien por allá? Espero que sí Había una persona Dentro Del vehículo Está bien La persona está bien Ok Me imagino que está Esquiando Y Y Y Se está acabando El mundo Miren como cae eso Hasta aquí el video de hoy Muchas gracias por estar en mi canal Yo quiero que tú me dejes En los comentarios En qué momento de la vida Tú te has sentido Con más suerte Si te gustó el video No olvides suscribirte Y darle like Así que ya sabes Un abrazo para ti Y nos vemos En el próximo video